Son muchas las opciones de Notebook Gamer que encuentras hoy en día, pero ninguna con las características que verás a continuación. Mi nombre es Sebastián y en menos de un minuto vas a saber por qué el nuevo Omen 15 se convertirá en tu mejor opción en computadores de alto rendimiento. Con un renovado diseño metálico, el nuevo Omen superará todas tus expectativas. Equipado con la última generación de procesadores de alto rendimiento, los más recientes gráficos Nvidia y un amplio almacenamiento SSD podrás correr tus juegos, crear contenido, trabajar y mucho más como nunca antes lo imaginaste. Una alta exigencia demanda una buena ventilación y es por eso que hemos incorporado la revolucionaria tecnología de enfriamiento de tres lados Omen Tempest Cooling para que puedas estar extensas jornadas haciendo lo que más te gusta. Además, si quieres aún más rendimiento podrás ampliar la RAM o agregar un segundo SSD sin perder la garantía de tu equipo. Y por supuesto un equipo gamer debe ser personalizable, es por esto que podrás obtener la última versión de nuestra exclusiva aplicación Omen Gaming Hub para que puedas monitorear los recursos del sistema en tiempo real, potenciar tu conexión a internet, controlar el nivel de rendimiento, seleccionar el color del teclado como tú quieras y muchas otras opciones que te aseguro te van a encantar. Como ves, todas las características del nuevo Omen 15 vienen a mejorar tu experiencia de uso en todo sentido reinventando el concepto del Notebook Gamer.